En medio de un ambiente de Algarabía, la militancia del Frente Sandinista en la tierra de Alfareros recibieron a sus líderes departamentales, quienes presentaron a los candidatos para estas elecciones municipales. El partido presenta a la compañera Abra María Montoya Lira como candidata. Primera vez en Condega que vamos a tener una alcaldesa en la historia de este municipio y nos llena de mucho orgullo esta presentación porque hemos visto el respaldo de la militancia sandinista y del pueblo, sandinista de Condega. La candidatura de Aura María Montoya Lira para alcaldesa y Marcos Lenín Caleros Siles como vicealcalde, así como los 20 concejales propietarios y suplentes, fue respaldada por los Condega. Un logro más, el gobierno promueve el amor y el respeto hacia las mujeres, pero hoy está reindicando ese derecho, hoy estamos teniendo una mujer alcaldesa y eso es de admirar, los Condegas estamos felices y contentos. ¿Qué esperamos de nuestra compañera y el compañero? Pues que se sigan los proyectos y qué mucho mejor con una alcaldesa, porque nosotros en nuestro municipio no habíamos tenido una mujer alcaldesa. Los candidatos para estos comicios municipales inician un proceso de retos y desafíos, convencidos de que trabajarán para garantizar el bienestar y desarrollo de este municipio, considerado un bastión sandinista. Queremos que la gente sepa que puede confiar en este equipo de trabajo que lleva el Frente Sandinista en el municipio de Condega. Nosotros nos debemos a ese legado histórico, que en Condega tenemos una gran historia de lucha revolucionaria y no vamos a dejar caer jamás esta lucha de la alcaldía. Nosotros estamos comprometidos con este pueblo de Condega, a poder trabajar siempre para fortalecer la unidad, para garantizar la paz, para poder que nuestra población siempre esté bien. En esta actividad estuvo presente el actual alcalde Jairo Arce, quien no dudó en mostrar su respaldo a los nuevos candidatos. Con imágenes de Francisco Arroliga les informó Helen Solís. ¡Gracias!